hola que tal gente de youtube y facebook que nos ven como están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a jugar en la pinball amigos de 7 pelotitas vamos a ver si nos alcanzamos a llevar un buen premio más de todos los tíos los he querido tirar hasta allá y me he pegado en la 3 justamente solito vino a caer amigos el día de hoy vamos a jugar con este 500 pesos ojalá que nos vaya bien no he podido pegar nada amigos y eso que he tenido juegos bien chingones he tenido méxico aquí y aquí la otra vez y nada amigos a ver si el día de hoy ando de suerte ya que me regalara argentina nombre la 13 me servía bastante y me rechazó igual a 7 era estaba muy cerrado el juego vamos a sacar la ahí está papá ay güey amigos vamos por argentina asume chame ahí está papá asume chame me caerá fíjense y nomás me la jugué de mamón ese jueguito amigos pero le alcanzamos a pegar argentina hay que seguir dándole amigos a ver si seguimos ganando no vamos ganando mucho pero se está armando amigos les digo la otra vez iniciando en el primer juego le pegue a esta amigos por eso le tengo confianza a esta cuando estaba brillando y te daba dobles me dio dos de inglaterra dos de argentina y dos de méxico no me regaló ninguno de esos premios en ese momento pero este cómo se llama este pero este armé méxico amigos con dos pelotas en las siete y no se metió después les digo ando medio salado luego la 14 era doble la de 10 y este la de 35 y menos amigos a lo mejor por eso se me complicó más pero el chiste es que no la armé ese día amigos esta bueno amigos para colgarse de este lado como les digo con el bonus mira mira ya empezó amigos cuando se queda trabado miren como le sacan eh no al momento de irse de ese lado le huye amigos ay 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 me equivoqué es que me voy por acá y la este bueno o por la 10 no sé vamos a tirar la 10 una ahí siempre se traba miren ahí está papá les dije era buena idea irme del otro lado amigos ay 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 amigos ay hay huella amigos no hombre es que le estaba tirando así cuando la tiro como bombeada de este lado amigos baja amigos así metí hace rato a Argentina pero en esta ocasión no funcionó sin modo se me fue una oportunidad con el bonus pero pues mínimo va saliendo un poco bien no me quejo el día de hoy pero o sea si si se podía para más si se podía para más el bonus está en 29 29 40 está bueno amigos para que bajar hace rato y la metimos entonces entonces tenía una buenísima oportunidad considero ahí está ya se metió entonces se traba ahora si no me dio estados unidos está bueno está mal está mal voy a atorar aquí una vamos a moverla con cuidado mira fue un rollo de estarle pegando ahí amigos para que se desatorara o sea me duele mi mano me cae mira para que haga que tiro ando chisqueado ando chisqueado mira es esa cosa que me lo detuvo dos veces amigos los dos tiros le estoy tirando al ocho oiga y se fue a la revés último tiro me la voy a rifar si me quito bien gacho la 14 amigos ahí está papá a su mecha amigos gira por la 8 les digo estamos haciendo un juego bien chingón el día de hoy hay que seguir dándole vamos ganando una buena lana todavía todavía el bonus se nos escapó nos dio 3 y 4 buenos números para hacer fila vamos a ver que tal se rifa amigos mira siempre se atora acá abajo amigos quien sabe por qué y luego si si tarda mucho tiempo así se traba la máquina esta ya se metió está bueno amigos está bueno el juego se fue mucho hasta la fila pero pues me sirven también las banderas ahí está buenísima amigos ay 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 ahora sí 14 te estabas mete y mete hace rato no me quedes mal ay 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 a la regué a la regué oiga mira su mecha amigos ahora no sé qué hacer les sigo a la de 10 o les sigo a la a huevo papá a huevo papá me voy a ir por este lado amigos a ver si me sale el juego por ahí la 8 amigos la 8 son 3 6 9 números amigos aso mecha esto ya se puso bueno amigos esto ya se puso bueno hijo de sumay me detuvo el tiro esa cosa amigos me detuvo el tiro me cae como se pasa de lanza cuando más lo necesito irá a huevo papá vámonos amigos aso mecha amigos irá premiazo amigos irá aso mecha amigos la neta que ya tenía un chingo de tiempo que no le pegaba una fila así de grande y con esta nos vamos el día de hoy amigos hicimos un vaciadón no le vamos a pegar a nada más fíjense cuántos números son amigos son 9 no 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 amigos irá y fíjense el tiro me lo paró la primera amigos si se hubiera metido ahí que coraje hubiéramos hecho amigos así que nos vemos hasta un nuevo video ya no creo que de nada amigos irá nos dimos un vaciadón el día de hoy nos vamos con 4,990 que es lo que vendría siendo 5,5 mil pesos amigos los 10 pesos yo se los pongo no le había pegado una filota amigos me cae se rifó el día de hoy amigos se ha rifado amigos agradecido con el de arriba amigos ya me la debía la neta jazzo todavía me regaló 2 bueno es que si de que tiene dinero tiene le digo que he estado perdiendo vamos a ver ojalá que pague completito ya nos podemos colgar de este lado 7 esta y esta amigos creo que hace rato es lo que estábamos haciendo y si la estaba nos armando y ahí está papaya yo digo que esta si se mete la difícil sería la 12 la 12 no rebota fíjense ya hace rato íbamos por Inglaterra voy a jugar la última para que caiga en 4,900 igual y le alcanzamos a pegar y nos llevamos un premio más grande amigos mientras siga dando hay que seguir jugando no olviden dejar su like amigos dejar un comentario y la neta estoy contento amigos estoy contento el día de hoy a ver a ver si se arma amigo podría buscar en México pero se trabó ay 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 si va solita casi busca la roce a su mecha pensé que se iba a meter y vamos a sacarla del coraje amigos la última pelota así que nos vemos hasta la próxima ahí está papá a ver cuánto completa vamos a jugar 6 nada más amigos 5,200 que me dio buenos números amigos pero primero hay que checar si nos pagan amigos primero lo primero 6,7 la 6 la difícil la 7 si se mete ahorita que recuerdo por eso si tomé una buena decisión al no jugar con todos amigos ah ya no más era un juego que tenías que ganar ya te regalaba de uno ya ya les digo amigos el día de hoy andamos con suerte esa 8 se está mete y mete amigos ya sacala amigos vale la pena ay ya ni modo como quiera nos vamos con 5000 si no que la 7 me da miedo igual a 2 amigos porque ahorita cuando baje por aquí va a rebotar el a 1 y se puede regresar a la 2 pero hace rato pues iniciamos con ese premio valió que eso así que nos vemos hasta la próxima adiós